Yo lo sé, algo me dice que es esta noche, que yo te voy a hacer mi mujer, solo dime cuando y donde, yo te quiero con placer, algo me dice que es esta noche. Yo te voy a hacer mi mujer, solo dime cuando y donde, yo te quiero con placer, algo me dice que es esta noche, lo sé, algo me dice que es esta noche, algo me dice que es esta noche, yo te puedo con placer, algo me dice que es esta noche, algo me dice que es esta noche. Algo me dice que es esta noche Que yo te voy a hacer mi mujer Se lo di, ¿cuándo y dónde? Yo te quiero con café Algo me dice que es esta noche Que yo te voy a hacer mi mujer Solo dime, ¿cuándo y dónde? Yo te quiero con placer Espero hasta que ella se ponga bella Que se descienda la llave a mi dulce Que sepa que lo mío es ella Eso es bien lo que yo estoy buscando Y quiero que entiendas que Ya no aguanto más Te voy a apretar No te arrepentirás Dime si se siente bien Ya no aguanto más Te voy a apretar No te arrepentirás Dime si se siente bien El placer llevo a cabo Sé toda mi vida, sinceramente no acabo Hay que hacerte el amor Yo te frego, te acabo Cocíname un pavo Mientras yo encuentro a los chavos Tiene gracia, audacia Ella me sacia Siempre en Chile Nunca está reacia Se maquilla y se peina la moña Algo que lo que tú quieras Es que hay una democracia La revolución Algo me dice que es esta noche Que yo te voy a ser mi mujer Solo dime cuándo y dónde Yo te quiero con placer Algo me dice que es esta noche Que yo te voy a ser mi mujer Solo dime cuándo y dónde Yo te quiero con placer Hace varios días que tuve un sueño contigo Tú te deslizabas encima de mí Yo sé que no quieres W, Candel, Nesty, Víctor, Nassi, Marioso Creadores de la fórmula que las enloquece La revolución La revolución